Se ve que cuando le doy a grabar y se me está guardando el video anterior, se flageló. Claro, se te pilda todo. Este... ¿Arrancamos? Dale, dale, seamos lo último. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ver. Vamos a ver qué onda. El enemigo tiene A, alpha y C, y bravo. ¿Pero qué tiene? Es un cartabiado, bebé. ¡Suscríbete al canal! 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 S.A.R.I.A.N. Ganamos, papi. De pedo boludo. Estaban cagando a palo, eh. Bueno, a ver si estamos en el podio. Son desastres, boludo. Dejamos un medio a mí. Bueno, por ahí con la torreta que puso. Protagoniza la cámara de muerte final, pero como víctima. Me deslizó a balazo, hijo de puta. Bueno. Una lágrima, boludo. Veinte al final. Trece, boludo ahí. Vamos, tanto más que yo. Sí, pero puse una torreta por eso también.